GEOCAN 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 es un proyecto que integra videojuegos y medicina que usa tecnología Kinect y que tiene el objetivo de ayudar a mejorar la salud de las personas Somos tres estudiantes de Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oort y un estudiante del Centro de Diseño Industrial que también estudia en el Instituto Damas que Felipe es encargado de la parte de diseño del arte Esto comenzó en octubre por ahí, en lo que fue la Imagine Cup y que ahora va a tener una continuación de un año más o menos durante el proyecto de Ingeniería en Sistemas de final de carrera La Imagine Cup es una competencia de estudiantes a nivel internacional de Microsoft que tiene el objetivo de aplicar tecnología a Microsoft para ayudar a mejorar ciertos problemas mundiales que hay. En este caso siempre hay un tema La Imagine Cup de este año fue Imagina un mundo donde la tecnología puede ayudar a resolver los problemas más difíciles y se enfocaban en los ocho grandes problemas mundiales por la ONU o sea que abarcan desde enfermedad, pobreza el hambre y otras más Arrancó en octubre que ahí nos enteramos mediante una charla que brindó Pablo García y a partir de ahí empezamos a dedicarle cada vez más y iban apareciendo instancias de evaluación por ejemplo entregar un documento con la idea general del proyecto o sea que ellos lo validaran después también se tuvo que entregar un video que se mostrara un prototipo andando por donde iban quedando el proyecto después también se tuvo que entregar otro documento en inglés porque la Imagine Cup o sea lo que es la final mundial y todo eso se hace en inglés y después tuvimos que presentarnos en la semifinal regional en Buenos Aires entre Argentina y Uruguay donde se presentaron 10 10 equipos de los cuales nosotros éramos el representante de Uruguay y ahí accedimos a lo que fue la final regional entre Argentina y Uruguay que eran 6 equipos 5 de Argentina y nosotros un uruguayo y eso fue hace pocos días y no se pudo llegar a lo que fue la final mundial pero haber llegado a estas instancias es importante porque hacía desde el 2007 que Uruguay no llegaba a estas instancias claro, nosotros estamos terminando la carrera de Ingeniería en Sistemas y el proyecto ahora continúa con también entrando más en contacto con Teleton que estamos trabajando con ellos que vamos a hacerles un sistema que ayude a las niñas de Teleton a mejorar su salud y usando tecnología Kinect también es la continuación del proyecto de Imagine Cup bueno en realidad todo comenzó con un poco de curiosidad digamos personal cuando Microsoft recién lanzó el SDK que es lo que nos permite poder hacer cosas con la camarita de Xbox dijimos bueno hay que empezar a probar a ver que nos permite hacer que se puede que no entonces al ver que podíamos lograr cosas podríamos mover objetos con los brazos y demás dijimos bueno vamos a tratar de hacer alguna cosa un poco más interesante y entre una cosa que llegó a otra terminamos diciendo bueno vamos a ver si podemos hacer alguna especie de sistema de rehabilitación o algo que le pueda interesar a alguien no tiene mucho misterio las tecnologías son todas Microsoft estamos utilizando XNA que es un framework de ellos también que nos permite hacer una cantidad de cosas bastante bonito bastante bonito y este es como repito bastante básico en el sistema de que nosotros simplemente reconocemos el movimiento del del jugador con el con la camarita interpretamos lo que él está haciendo ya sea extendiendo el brazo o no tiene un movimiento básico que es brazo hacia atrás y hacia adelante como que estuvieras aplastando mosquitos digamos contra la pared cuando la cámara se da cuenta que estás reproduciendo el movimiento el ve más o menos a qué objeto estás pegando en el juego y él te da puntos por pegarle digamos entonces ese reconocimiento fue lo que más nos llevó un poquito de tiempo porque no sabíamos cómo se funcionaba cómo era que él detectaba cómo nos daba las los diferentes datos la ventaja en realidad es que para ellos va a ser simplemente mirar una pantalla y divertirse cuando en realidad digamos de forma indirecta se están ejercitando haciendo fisioterapia y demás sin la necesidad de tener ninguna especie de joystick ni nada que simplemente mirar el juego se mueven ellos y ya se están rehabilitando ahí va i i i i he he ¡Gracias!